Música Mira, a ver, me preocupa mucho, digamos, también, el problema del agua, ¿no? De que... Bien, Felipe, vamos a tocar ese tema de la problemática del agua, que esto es ya de muchos años y el cual no ha habido, pues, una visión. Ahora vemos que se agudiza la crisis conforme avanza el tiempo. Este año hubo protestas para que al menos la empresa pueda seguir dotando del agua, pues, a la población. Francia, hasta el momento, digamos, es su función de la empresa, lamentablemente, ¿no? Este año, digamos, está dentro de su administración, ¿no? Por lo tanto, ellos son, digamos, ellos son los responsables del suministro del agua poblacional a la, digamos, a la población del casco urbano, me refiero a la población del casco urbano, ¿no? Entonces, este, por lo tanto, hay muchos puntos que se tienen que discutir con la empresa para que de esa manera se siga manteniendo ese servicio por parte de la empresa. La empresa desconoce muchos, muchos, ya, muchas razones, ¿no? Desconoce, lamentablemente, sus técnicos no están preparados para este tipo, digamos, de análisis y eso es lo que está provocando, de que piensan de que, este, tratando de entregar un pozo mañana, otro pozo otro día y así sucesivamente, no es la solución. Yo ya manifesté que esto todo es un sistema, ¿no? Tanto de, tanto de los pozos que, donde ahí se, se succiona el agua, tanto de la poza de oxidación, donde va, digamos, todo lo que, todas las aguas servidas del alcantarillado y de la, y de la poza de tratamiento de aguas servidas que en verdad no hay. La empresa, según se refiere que la ley orgánica de municipalidades, la administración del servicio del agua es netamente municipal. Es cierto, o sea, la ley así lo, así lo establece, es cierto, pero en este caso, digamos, es un binobio, ¿por qué? Porque, 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 digamos, la empresa, digamos, se arrimó al proyecto urbano, porque el agua y desagüe, si tú vas a cualquier ciudad, el agua y desagüe, digamos, urbano, es urbano, pero en total es lo industrial, entonces, este, ahí tendríamos que, digamos, hacer un quiebre. No sé si eso nos va a convenir a la empresa, ¿no? Por eso que te digo, es un binomio. O sea, es como también la carretera, por ejemplo, de Cartagena o Chiquilí, ¿no? La utiliza, es una carretera vecinal, pero la utiliza la empresa. Y si no quisiera utilizarla, tendría que tener su propia carretera. Bien, Felipe, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Porque la empresa prácticamente, en cualquier momento, cierra el caño. Bueno, mírame, mírame, ¿sabes qué? No puede cerrar el caño. Así como están las condiciones, así como están las condiciones históricas y actuales, coyunturales actuales, no puede cerrar el caño. Pero si la empresa quisiera cerrar el caño, ellos, sus inversiones serían elevadísimas, porque tendrían que tener su propio sistema, tendrían que tener su propia carretera, tendrían que tener todo, digamos, toda una logística como para mantenerse como empresa en sí. ¿Se ha podido constatar, Felipe, que el agua que consume Casagrande, Cartabio, no son de óptima calidad para el consumo? Mira, indudablemente que sí es cierto, o sea, no hay óptima calidad, pero ¿sabes qué? Mira, este Cartabio se fundó hace aproximadamente como 130 años, ¿ya? Y en 130 años, ningún habitante de Cartabio o de Casagrande ha muerto por problemas de haber consumido agua, ¿no? Que sí hace un efecto, digamos, genera un efecto de salud, por ejemplo, como piedras acá en, digamos, en la vesícula y otras cosas más, en los riñones, es cierto. Pero, digamos, ese es el agua que siempre ha tomado la población, tanto de Cartabio como de Casagrande. Definitivamente, Felipe, la población espera que al menos se pueda ya priorizar el plan de desarrollo urbano y el plan de acondicionamiento territorial. Pero, lamentablemente, por culpa de los alcaldes, ¿no?, que, digamos, estuvieron en el gobierno antes de mi periodo, digamos, no aprovecharon los convenios que se tenían que hacer con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que no va a haber un plan de desarrollo urbano, digamos, en el distrito de Santiago de Cabo. O sea, no se prepara para el futuro el distrito de Santiago de Cabo. No se está preparando para nada, absolutamente nada. Lamentable, lamentable es lo que viene. Sí, sí, o sea, prácticamente estos alcaldes que han pasado, digamos, han atrasado, pero no te imaginas, no te imaginas el acaso que, digamos, se ha generado. ¿Por qué? Porque no es como en otro distrito, como Casagrande, que sí aprovechó los convenios y que le están haciendo su plan de desarrollo urbano. Se está avanzando, se está avanzando. Y están avanzando. Tengo entendido que hay una inversión aproximadamente de 25 mil millones de soles para, digamos, ellos elaborar todo lo que se requiere en esa ciudad. Lo que no está sucediendo acá en nuestro distrito de Santiago de Cabo. ¿Por qué? Porque los alcaldes no quisieron, o sea, no sé, con eligencia, ¿qué habrá sido? Ellos no están, digamos, que en estos distritos no están dentro, digamos, de los planes urbanos de desarrollo, ¿no? Este, que se están dando en otros ámbitos. Muy bien, el tema es amplio, Felipe. Esperemos tenerte en nuestro sede de televisión para poder abordar estos temas que es de mucha importancia para la población del distrito de Santiago de Cabo. Gracias, gracias por la entrevista que me has hecho. Y en verdad, hay muchos puntos que tratar acerca del desarrollo de los pueblos y sobre todo... Y en verdad, hay muchos puntos que tratar acerca del desarrollo de los pueblos y sobre todo...